¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Tucker? Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor de cambiar las cosas que puedo. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Creo que no era... no era un buen lugar para vivir esperando a que llegara la ayuda. ¿Está pasando algo bueno aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sos vos, Tucker? Dios, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Coraje para cambiar lo que puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Siempre sentiste que Crockett no era el lugar donde vivíamos, sino donde sobrevivíamos. Acá está pasando algo. No, no. No.